Hola que tal amigos, esto es Alberto y el día de hoy voy a estar un video sobre como cambiar la apariencia de su iPhone o cualquier otro celular muy fácilmente Y bueno ya había hecho un video previamente de este sticker, de hecho aquí está mi Galaxy Note 9 en el cual le compré este sticker Pero quiero que también vean como podemos cambiar el iPhone que de hecho yo ya les había comentado ya que no me gusta mucho este color, es como un dorado Pero definitivamente no me gusta ponerle una funda a pesar de que ya se me ha caído un par de veces, afortunadamente no sufren ningún daño Pero como quiera este sticker o este cambio de imagen del iPhone va a ayudarle mucho el hecho de que ya no se raspe o inclusive el hecho de que al momento de agarrarlo sea mucho más fácil Primero tienen que ir al link en la descripción que es deepbrand.com, hacen su pedido, tienen varios diseños En este caso este paquete llegó aproximadamente en unos, una semana y media, casi dos semanas Llega por FedEx, tú decides si ponerlo urgente o no, ya dependiendo la urgencia que tengas con este paquete Y listo, la verdad es que viene un paquete muy sencillo, no viene muy, o sea no viene muy grande En este caso yo pedí dos, uno para el iPhone 7 y otro para el 7 Plus Y así es como viene Este es el paquete de deepbrand Bueno aquí ya lo habían abierto para inspeccionar la aduana Pero bueno esperamos que no falte nada Aquí están los dos paquetes, no viene nada más en el paquete Y bueno listo, hicieron un dibujo Desconozco, ah pues les puse, de hecho al momento que hagas tú el pedido te ponen una Como una nota especial o un diseño especial que quieras, un pedido especial que quieras Y yo le puse que me sorprendan y me sorprendieron con este diseño de un robot medio rapero Y aquí dice que robot lo hizo Si quieren más información sigan su página de Twitter, la verdad es que está muy muy entretenida Y bueno aquí están los dos stickers que les comento, este es del iPhone 7 Plus Y este es del iPhone 7, la que instalaremos el día de hoy es esta Esta la dejaré por un lado Para este, lo único que vamos a ocupar realmente nada más es el sticker Y una secadora de cabello, una secadora industrial por el hecho de que vamos a tener que secar los bordes Para que quede muy bien, que se moldee dentro del mismo celular Bueno el paquete mismo ya de las stickers no viene nada más Más que, de hecho viene un par Como tú lo quieras instalar, ya sea con Bueno no, de hecho aquí viene con los dos bordes Al parecer este tiene el agujero de la cámara más grande Y este un poco más pequeño Yo creo que este definitivamente va a ser un poco más difícil de instalar A que este, porque este realmente no va a cubrir la cámara como en este Este es el más pequeñito, cubre un poco la cámara Para que no se raye ni raspe Y en este simplemente vas a redondear todo el contorno de la cámara Pero bueno, vamos a instalar de momento este Como vemos aquí también vienen dos pañuelos para que tú puedas limpiar el celular En este caso me imagino que este como el sticker es blanco va para acá Y el negro va para acá Ok, lo primero que hay que hacer es limpiar muy bien el celular con el pañuelo que nos dan aquí Que de hecho es más que nada para no dejar algún residuo, algún polvo, lo que sea Una vez que ya lo limpiamos vamos a instalar la parte de abajo De hecho solamente hay que removerlo de la parte de abajo Y alinearlo donde se conecta con el altavoz Primero hay que quitarlo y vamos a moverlo un poco hacia abajo Como aquí Para solamente pegar la parte de abajo Y no pegar toda la parte y tener que volver a hacer todo el proceso O arruinar ya el sticker Entonces lo que tenemos que hacer aquí es alinear muy bien La parte del conector Para que no quede como que una parte ahí descubierta La ventaja que te da momento de no despegarlo todo Es que si de repente se pega por error Puedes quitarlo sin ningún problema Y no tener que ya arruinar el sticker Una vez que se aline más o menos te debe quedar como aquí Obviamente si de repente sientes que no queda muy bien pegado No te preocupes Pronto vamos a continuar con ese proceso Lo que tenemos que hacer ahorita es quitar el sticker o el 3M Con cuidado de no despegar obviamente lo que ya pegaste Ponerlo de esta manera Y volverlo a pegar aquí Aquí hay que tener cuidado Nada más hay que intentar ajustarlo más o menos A que quede a la parte de la cámara y del flash Si de repente te pasa que te equivocas o algo así Simplemente puedes quitarlo con mucho cuidado De esta manera Aprovechando que no pegamos completamente el sticker Y volverlo a intentar Una vez que más o menos alineas ya el tema de la manzana De la cámara y el flash De igual manera en caso de que te equivocaras O veas que no quedó alineado bien aquí Igual puedes quitarlo justamente con esto Aprovechando que no se apaga completamente Y ya listo Una vez que hagas esto ya vas a tener O vas a poder quitar también con mucho cuidado Todo este sticker o este papel que nos está ayudando a volverlo a quitar Hay que quitarlo con cuidado De esta manera Y ya vuelves a alinear A pegar la parte de atrás Si de repente quedan como que burbujas Es muy sencilla Es muy sencillo quitarlas solamente con la presión de los mismos dedos Y ahora si yo creo que viene la parte un poco más difícil Que va a ser alinear estos costados a que queden en los botones Y en la parte de arriba Para esto vamos a ocupar justamente la secada del cabello Lo que tienes que hacer es calentar como unos 10-15 segundos Las partes de las orillas Para que emponen muy bien En alrededor del equipo Una vez que esté lo suficientemente caliente Vamos a enrollar Esta parte Igual vamos a hacer el mismo proceso con la parte de abajo Para asegurar que se quede muy bien pegada esta parte Igual manera vamos a hacer con los costados Solamente con un poquito más de cuidado Para tratar de que quede muy bien alineado Con los botones de volumen Y el de encendido Repetimos el proceso con esta parte Hay que usarse muy bien de presionar todas las partes Sino para que no quede nada despegado Aprovechar que está caliente Si se enfría Repetimos el proceso Calentamos un poquito el sticker Para que quede muy bien pegado Y muy bien alineado con los botones Y con los puertos Una vez ya que hayamos hecho esto Vamos a calentar igual las cuatro partes De la misma manera Y asegurar que quede muy bien sellado Estas dos partes Para que no se vea nada Nada que no quede nada afuera Vamos a hacerlo con la primera esquina Como podríamos observar aquí En esta parte se quedó un poco los bordes Y en esta parte se vea un poco menos La clave es la paciencia La verdad Si de repente te queda así Lo ideal sería volverlo a despegar La ventaja que tenemos Se despega con un poco de cuidado Y volverlo a intentar Lo que hay que hacer aquí es Estarlo calentando todo el tiempo Para que se vaya haciendo con los bordes Lo que hacemos es lo calentamos tantito Y lo vamos poniendo poco a poco Muy lentamente Si vemos que de repente se enfría El sticker otra vez Calentarlo nuevamente E intentarlo otra vez Lo haremos en este momento Entramos poco a poco Con los bordes Con el dedo gordo Asurándonos que cubra todo El borde del celular Igual si aquí vemos que de repente Se está enfriando Volverás el proceso de calentado Listo Ya quedaron los bordes De la parte de arriba Ahora Hacemos el mismo proceso Con abajo Y listo Finalmente te voy a quedar Más o menos como así Ya más o menos Se van quitando los bordes Ahora por último Lo único que te recomiendo Es que simplemente Con el mismo paño O el mismo tela Que te dan ahí Ir quitando las partes Que se sienten un poco Más rígidas Con el paño Como que aplanarlo un poco Para que se vaya pegando Un poco más dentro Bueno En el celular Y embone Y no se Y se haga todavía Mucho más cómodo De usar Y listo Ya de hecho El celular va a quedar Un poquito más protegido Obviamente esto No lo protege mucho De caídas Es meramente Para personas como yo Que no me gusta mucho Ponerle un case Bueno Esto te da un poquito De protección Te da un poquito Más de agarre Pero a su vez No le quita el diseño Del equipo Que realmente Es lo que a mí me gusta mucho Que generalmente Con los cases Se quita mucho el diseño O opaca mucho El diseño de celulares Bueno Prácticamente con este Mantienes el mismo diseño Y con la ventaja Que le puedes cambiar Ahí el color Al que tú prefieras Como les comento Deje el link En la descripción De los stickers La verdad Sinceramente Son muy buenos Yo los recomiendo bastante Y el precio Está relativamente Accesible Están como unos 12 dólares 15 dólares Dependiendo De lo que tú elijas Y también tienen Para MacBook Tienen para el Xbox Y demás Obviamente con un costo mayor Y bueno Eso es todo Espero que les haya gustado Este video Si les gustó Déjenle un like Y suscríbanse a mi canal Muchas gracias Y saludos ¡Suscríbete al canal!